Sí, el otro me dice, maestra, la invito a comer por ahí. No. Yo por ahí los tomo. Oiga, los invito a tomar un café, quería platicar con... Sí, vénganse. Ay, vénganse, cuyanos, es momento del pilón VIP y se llama el capítulo La Giovanni Manía. ¿De Giovanni Medina? ¿Eres bueno para las vencidas? Ajá. Venga, Giovanni. Te quiero retar con mi pequeño gigante. A ver, espero aquí. Una, dos, tres. Hemos descubierto un lugar escondite secreto del Burro Matranquín. ¿Qué pasó? Vamos ahora. Fíjate, fíjate lo que está diciendo este señor que tiene envidia. El único que le ganó a León en su casa fue la América. Tiene envidia, tiene envidia de que ya somos el equipo de la década. ¿Es cierto eso, burro? Lleva más esterellas, más trofeos. Pero de la década aquí. Trece, papá. Bueno, siete, nosotros cinco. Cinco, el bestia. Les presentamos a la niñera oficial de Los Pequeños Gigantes. Estoy enamorada. Voy a tener muchos hijos. Yo voy a ser enamorada. Pues quédate. Los Indergarden. Es una escondite secreto. Ay, es que yo te amo. Es que te voy a extrañar mucho. ¿Te vas a acordar de mí? ¿Verdad que los Tigres son los mejores? ¿Quieres...? ¡No! ¡Los Charos son los mejores! ¿Quieres el mejor equipo del mundo? ¡Las Chivas! ¡Los Cholos! ¡Los Cholos! Pequeños gigantes. ¡Mira una piñata y ya está! Estamos en un tutorial de actuación. Venga, ¿cuál es la meta? La meta es hacer que Janet y Ore... Tienen la lágrima, mira. Lágrima, cámara dos. Lágrima en el ojo derecho. ¿Es de Tijuana? ¡Sí! ¡Ah, los Cholos! Es que es desde Tijuana. ¡Quiero salir! ¡Lágrima! ¡Ya abajo! ¡Lágrima! ¡Lágrimas! ¿Qué opinas de estos cantos? ¿Tú lo harías mejor? ¡Oh, Dios! Llusión es más fuerte. Y otros estoy teniendo. El colegio. ¿Qué? Arriba los chocos. Margarita tu cintura.